bienvenidos una vez más habla femus vamos a continuar tenemos 42 por ciento ya que vamos capítulo 11 si no me equivoco ok hemos terminado haciendo el quejido por ahora ya sólo tenemos que volver con altas gracias pero eso lo tendremos que hacer después tendremos que visitar a candelaria espera antes de parte que esté pensando en candelaria si no me equivoco podemos comprar la siguiente parte de la historia de altas gracias aquí en el cementerio de las cumbres o campos santo de las cumbres como se llame en campos santo así le pusieron que comprar este ojo fresco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche y que mi hija cae si digo mentira se queden sin luz pero debemos de vaciar las tiendas de candelaria ahorita que tengo dinero esto es todo un tesoro para mí su valor supera en gordo lo que pido por ello y que vista de negro luto si os intento en ahogar conservar algo de calor de la gran salida tiempo el corazón aumentando las defensas no me alcanza y está que es el coquillo traque de mi hija cae ok el ocular estimado está tampoco me funciona tanto una no me alcanza y la otra no me sirve de una te permite verla estamos aquí perfecto ya puedo hacer esto bueno ahora sí volvamos a donde estábamos y justo para poder hacer ese tipo de cositas que acabamos de hacer y volver a donde estamos por eso nos pasamos todos los primeros 7 8 capítulos juntando dinero o lagrimas como le quieren decir porque poder hacer eso espera porque estoy en hacia acá y porque estoy en automático concéntrate tenemos que ir a con altas gracias ya que estamos en ello esta suave y blanca cinta utilizada durante los casamientos ha sido rasgada destruyendo uno de sus delicados bordados uno de los tres vestigios de una ceremonia inacabada las heridas causadas por un juramento roto difícilmente encuentran sanación unos si hermano hace mucho tiempo que dejé de oficiar casamientos desde el día en que aquellas tres hermanas se abrazaron rezando desde que pidieron ayuda el milagro mismo para evitar tal santo enlace hasta lo que les decía las tres hermanas que pidieron que le rezaron del milagro no casarse por lo que el milagro la recompensó convirtiéndolas en una criatura misteriosa estoy seguro de que debo de poder alcanzar ese maldito querubín se debe de poder espera si lo hacemos justo vamos estoy seguro que se puede no quiero regresar aquí solo para pues sí no se va a poder tantos intentos y no se podrá este es la ofrenda número uno entregar la cinta no oficial y escuchamos una vez más con este lazo rasgado yo rechazo esta unión con mi prometido bien solo me falta el velo negro pero el velo debe de estar en el convento de hecho hay que dirigirnos al convento que demonios bueno hay que utilizar el elevador del final de la pelea porque lo estoy posponiendo demasiado y ese elevador nos abre ciertos pasos entonces no hay que usarlo buscamos el predio más cercano si no nos regresamos al de aquí y nos vamos al convento en el convento hay cosas que hacer vale ese hueso o lo que sea que está ahí no lo puedo alcanzar todavía necesitamos una reliquia especial para poder llegar hasta allá que todavía no tenemos vale querubín ahí y vale estamos cerca de albero ok si nuestro objetivo es llegar al convento si albero no es algo muy lejano además no hay tanto problema en subir a albero vamos a conocer a alguien que no les he querido presentar en un tiempo porque pues no habíamos tenido dinero son dos rostros los que os saludan penitente mi nombre es nacimiento observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más que no habla que no piensa mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño cuán terrible condena es esta que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro quizás auxiliando os pueda rebajar la magnitud de esta pena o eso es lo que crees nacimiento traedme el azogue el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces potenciando de esa manera su don agraciado corazón vean tenemos cinco voy a darle mil lágrimas y ahora tenemos con esto no tenemos seis con esto yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada bien hemos subido el nivel de los matraces ¿qué me pides para el siguiente nivel? tres mil ok no me alcanza traedme el azogue si 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 el azogue ah no hemos leído el lore del azogue bueno hay varios azogues así que que más no pasa nada si nos perdemos de uno ya de nada me sirve golpear las cosas verdad hay que entrar aquí hay algún día y tal vez leeremos los huesitos les digo los huesitos no aportan mucha historia eh más lágrimas esto significa que por fin podremos ah obtener algunas técnicas de pelea vale ah queremos ¿cuántas tengo? dos mil seiscientas necesitamos esta y quiero esta la sangre fervorosa este es mi favorito de hecho vamos a tomar este y vamos a tomar la ira pecaminosa no me sirve mucho ehh y vamos a tomar el peso del pecado y vamos a aprovechar que tenemos el peso del pecado para desbloquear más cosas ahora que tenemos el peso del pecado podemos ir a sacar una azogue mmmm si nos podemos sacar una azogue y creo que un nudo eh ya no nos interesa tanto estar haciendo ejecuciones a cada rato entonces ya no me concentraré en ejecutar a los sujetos con ¿esto es un nudo o que era? ah es un hueso bueno ah es que aquí no no llego necesito a fuerza la reliquia que me permite saltar en los en las aguas pantanosas de hecho creo que es el momento perfecto para poner una marca aquí y venimos justamente por esto también una cuenta de madera que si no me recuerdo es una buena cuenta veamos que dice la cuenta esfera cubierta de esmalte amarillo la pintura descarrillada traiciona su origen el bosque de la santalina restaurada la saluda a destruir objetos del entorno ah ok entonces no es buena la estoy confundiendo con la que tiene el pájaro grabado destruidos en segundos y aquí está el otro que podemos abrir que esta es la entrada al DLC de Steel of Dawn pero como no tenemos la llave para entrar aquí nada más venimos por esto oigo pasos arriba más allá de las raíces oigo una respiración errática entrecortada tras la piedra oigo a los gusanos raptando cerca vienen a mí pues si considerando que eres un cadáver los gusanos deben de ir por ti aquí tiene cara de que hay otro cuarto secreto hay un querubín que al que no podemos accesar todavía pero estamos trabajando en ello aquí hay un perdido lo utilizaremos para irnos al convento y vale hola hola ah jejeje estas son las dos nuevas técnicas que desbloqueamos el te deslizas y atacas y este el te deslizas y atacas es muy bueno porque desbloquea muchas ejecuciones ejecútala qué rayos bueno tenemos un corazón más corazón de sangre ensalitrada aumenta el daño cuando estamos cerca de la muerte no tardó en ser batificado el milagro le otorgó a aquel humilde párroco y confesor un regalo las visiones del pecado futuras y pasadas de pensamiento y obra de todo lo que se acercaba no necesitaba oír nuestras confesiones pues todas ya las sabía sabía la la penitencia sabía la sinceridad de nuestro arrepentimiento lo sabía todo ya no existía intimidad entre pecados y pecadores todos nos encontrábamos desnudos ante él y el milagro semejante gracia llegó a ser temida él nos pidió que le cubriéramos la cabeza con una gruesa tela de arpillera para intentar cesar sus constantes visiones del pecado y que le lleváramos lejos muy lejos eso es lore sobre los confesores las estatutas de los confesores o sería la estatua del confesor esto ya lo oímos ¿no verdad? las hermanas se humillan ante dos santas figuras en sus criptas que secretos custodiarán sus miradas esperan sacrificios esperan dolor esperan sangre creo que ya lo habíamos leído ese ese cadáver vale aquí a la izquierda hay dos cuartos que tenemos que abrir y sigue siendo tan horrible este enemigo ese ataque de deslizarse es súper fuerte pero lamentablemente tiene un alcance tan corto en su nivel 1 en su nivel 1 pero al menos me deja matar estas que son bastante problemáticas fácilmente ay 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 bueno abrimos ese cuarto porque hay que abrir en algún momento ahora como ven los patraces me curan mucho más y este es otro cuarto de cristal nada más lo entro y salgo para que esté registrado en el mapa por cierto si no han jugado de blotstein riddle of the night esa canción que se escucha en los cuartos de a los que yo los llamo los cuartos de cristal es parte del soundtrack del juego hola puedes aparecer aquí cerca gracias muere hay maldita cosa voladora hay maldita cosa voladora con que aquí estaba la primera debimos haber venido aquí antes entonces bueno no pasa nada en cualquier manera íbamos a volver yo me acordaba que ese lugar tenía gases pero eh vale que me si que me falta aquí a la dice entonces es por aquí hay que regresarse y subir no tanto no tanto si no me equivoco nos falta tal vez un hueso y el ay no el velo no está aquí o si creo que en el velo no está aquí si no es ese el velo no está aquí va a estar en en el jibe profanado es el trozo de máscara ah creí que ya habíamos íbamos a poder haber altas gracias en este capítulo pero no ah aquí a la derecha entonces ay salto y vamos por nuestra bola de cera del nivel 2 y creo que es todo lo que se tiene que hacer en este en este lugar sí perdón estaba la bola de cera nivel 2 no recuerdo ah ya me acuerdo dónde está ok vamos para arriba bueno aquí solo nos deslizaremos eternamente tenemos los dos dedos equipados sí me dio la impresión de que mis dashes eran muy cortos por alguna razón salvemos aquí sirve que recargo todo creo que ese cuerpo tampoco lo habíamos oído así bajamos más rápido es aquí a donde tenía que venir no bien vale será mediana muéranse todos destruidos lo malo es que aquí tengo que subir no me toques pues si me tocó vale perfecto y nos teletransportaremos hacia donde tengo que ir al aljibe profanado ese está aquí aquí debe de estar el velo pero no me había dado cuenta del tiempo yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí yo creo que el próximo capítulo vamos a ir a matar a esdras y luego nos dedicaremos a hacer el aljibe porque hay cosas que hacer aquí todavía también les digo hay muchas cosas que desbloquear todavía en todos lados y no me hay que también hacer el campo santo de las cumbre santa pero no necesitamos hacer primero al altar gracias ok bueno pues ya saben como siempre les dejo aquí no les dejo nada síganme en redes sociales los que está descripción dejadme un comentario que les pareció un me gusta si les gustó y nos vemos en el próximo capítulo de blasfemus corte